Y en otras informaciones, el gerente de la S Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz, presentó ante el Ministerio de Salud el proyecto para la aprobación de los recursos para la construcción del nuevo hospital del municipio de Arauquita. Ante el Ministerio de Salud y la Protección Social, presentaron los diseños y estudios de la construcción del nuevo hospital para el municipio de Arauquita. Unos 22 mil millones de pesos costaría este nuevo centro asistencial. Sí, presentamos dentro del paquete de los estudios y diseños, ahorita presentamos los planos médico arquitectónicos, al Ministerio le gustó, le gustó el trabajo que se ha venido realizando a través de la Moreno con la Alcaldía de Arauquita y que va en buen camino, va en buena proyección para poder lograr ese sueño y materializarlo de un hospital nuevo en el municipio de Arauquita. El gerente de la S Moreno y Clavijo, Wilder Ortiz, manifestó que este proyecto tiene un costo de más de 20 mil millones de pesos y tendrá unas modernas instalaciones. Es un proyecto de alrededor de 22 mil millones, es un proyecto bastante ambicioso, es un proyecto de un hospital de tres pisos con una capacidad instalada acorde a la actualidad, al índice poblacional que tenemos en el municipio y al crecimiento poblacional que se proyecta 30 años más o menos. Según el jefe de la S Departamental, luego que aprueben los estudios y diseños, vendrá la aprobación de la parte eléctrica del Hospital San Lorenzo de Arauquita. Después de esos planos médico arquitectónicos, viene la parte eléctrica, hidrosanitaria, esos complementarios que llaman esos estudios complementarios, pero pues esto, según el mismo funcionario del Ministerio, dentro de todo este tiempo que llevan no han llegado a tener un proyecto como lo tienen ahorita. La S Moreno y Clavijo aspira que todo este proyecto nuevo para el Hospital del Municipio de Arauquita queden aprobados antes que finalice el primer semestre del año.